Ok, entramos a la edición. Alejandro O.C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audio libro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audio libro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917-870-0233. En México, al 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceagirre.com. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y Transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook, Line, YouTube y en todas las redes sociales, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Hoy me acompañan tres grandes amigos, miembros de la editorial Alejandro C. Aguirre, que comparten con nosotros el tema de la importancia de la lectura que quedamos pendientes en el programa anterior. Entonces, primeramente voy a presentar a nuestra editora y licenciada en Gastronomía, Alfonsina del Mar. Bienvenida, Alfonsina. Muchas gracias, Alejandro. Excelente. Y tenemos aquí también a nuestro distinguido caballero del Señor, Felicidad, ya ustedes sabrán por qué, nuestro queridísimo Israel Vargas. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Gracias, Alejandro. Bienvenido, Israel. Y pues también tenemos a una invitada especial, la doctora María de Los Ángeles Ibarra, que ella nos apoya en la editorial como editora máster y que también el día de hoy va a compartir con nosotros este bellísimo tema que le estamos dando seguimiento de los programas anteriores. La doctora María de Los Ángeles Ibarra, bienvenida, doctora. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos a todos. Ah, bueno. Pues vamos a iniciar, queridos amigos, con este programa. Y pues ya una vez que tenemos aquí a estos invitados de lujo e invitadas, vamos a seguir con el tema de la lectura a sugerencia de algunos de ustedes que nos mandaron un mensaje y nos dijeron continúen con eso de la lectura porque es importante leer y escribir bien. Así que vamos a empezar con eso, sin antes mencionar que todas las personas que nos escuchan desde México, Los Ángeles, California, Chicago, Las Vegas, saludos a cada uno de ustedes. Y más tardecito aquí nuestro queridísimo Israel Vargas tiene algunos saludos. Que sabemos que ya hay personas que están conectadas con nosotros. Estamos haciendo la transición de YouTube a Facebook Live. Una vez más, regresamos a Facebook Live todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa S de Estados Unidos. Así que vamos a iniciar. ¿Por qué es importante la lectura? ¿Ah, Jonsina? ¿Por qué crees que es importante leer? Bueno, pues la lectura nos rodea en cualquier ámbito, en todo ámbito alrededor de nosotros y la lectura siempre está presente. Entonces es muy importante estar actualizado también en esa costumbre de leer que nos ayuda. Nos ayuda en una cantidad de beneficios que no podríamos acabar de enlizar, ¿no? Desde mejorar tu fotografía, mejorar tu memoria. Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle con eso, pero pues hay que tener eso muy presente, ¿no? Que la lectura nos rodea en todo ámbito, hasta para tomar el camión, ver que a qué hora te vas a levantar, porque tenemos ese, en todos los lados, prácticamente. Claro que sí, saben que es muy interesante, como lo acaba de decir Alfonsina, doctora. Leer es necesario para la vida. Ya no es un nubo, sino es algo que se necesita hacer para comprender mejor nuestro entorno y obviamente a nosotros mismos. Entre más leemos, más nos ilustramos. Y entre tú más lees, más te quitas el velo de la ignorancia, digámoslo así en términos, entre comillas, porque eso pasa. Muchas veces cuando no leemos, vivimos en una sombra. Pero cuando empezamos a leer, empezamos a salir a la luz, porque empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Así que la lectura ejercita nuestro cerebro. Tenemos aquí un dato importante que está en el libro de Respirar Bien, Es Esencial para Vivir, que dice Créase o no, la lectura frecuente logra modificar la estructura de nuestro cerebro. Creando y reforzando nuestras conexiones, además de que crea nuevos patrones de pensamiento. Cuando vaya a gastar muchas horas viendo televisión, piense antes que leer un buen libro puede brindarle mayores beneficios. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Israel? ¿Cuántos libros estás leyendo en este momento? Ahora en este momento son dos libros que estoy leyendo. ¿Cuáles son? Huellas de Dios. Huellas de Dios y el otro, Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir, muy bien. ¿Tú crees el prologista de Aprendiendo a Vivir? No. ¿Tu autor? No, tampoco. El autor es Angélica Santos. Oh, perfecto. No hay niñas de 14 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te han impactado tu vida estos dos libros, Israel? Cuéntanos brevemente. Bueno, empezando con el de Aprendiendo a Vivir, pues hay cosas que no sabe uno. Entonces, empiezas a leer y dices, wow, cómo esta niña de 14 años ha podido escribir este libro. Y son cosas que uno no sabía, o sabía uno, pero no ponía atención a todos los detalles que están en el libro. Y, pues yo creo que para, como adulto y para los niños, es algo muy bonito. Y, pues uno aprende y, pues, ayudamos a nuestros hijos a que también pueden escribir un libro como esta niña. Consejos que ella nos da y que todavía le falta mucho por vivir, ¿no? Y que estamos aprendiendo de ella. Bueno, te voy a mencionar, como dice Israel, que este libro fue escrito por un adolescente, doctora. ¿Qué impacto tiene que un adolescente escriba un libro en ese lugar? Bastante. Bastante. ¿Por qué? Un pobrecita. Sí. ¿Verdad? Un pobrecita. Es un ejemplo para todos los jóvenes. Y ella, este, me comentaba que escribió su libro porque quiere ayudar a sus compañeros. O sea, ha visto mucho en la escuela que, este, está mucho el bullying. El bullying, muchas personas, muchos niños, adolescentes, que no saben qué hacer, que no les prestan atención a sus padres. Se sienten, ahora sí que, ya sin ganas de vivir, ¿no? Entonces, ella dice, ¿cómo yo puedo hacer para yo poder ayudar a esa gente, a esos niños? No quiero que sigan pasando por las situaciones que están. Entonces, creo que eso fue lo que le motivó, le ayudó a salir ella adelante y a escribir su libro y a superar por lo que ella también estaba pasando. Porque pasó por ese camino, del bullying, de, que también no, no tenía tanta comunicación con sus padres. Entonces, ahora es diferente y le ayudó también a su padre, mucho su papá, que ha escrito también ya sus, dos libros. Y, pues, son una inspiración, ¿no? De él hacia su hija. Y, pues, su hija es inspiración hacia nosotros porque es un ejemplo, ¿no? A ver que ella se está preocupando por todo el bullying. Muy bien, doctora. Sí, me parece que yo empecé a leer ese libro también. Yo ahorita por eso voy a guardar silencio porque estaba tratando de recordar si yo había leído algo sobre ese libro. Y sí, me parece que leí al inicio donde esta chica nos está compartiendo sobre una experiencia que ella vivió en la escuela. Y sí, de hecho, me parece muy interesante que ella sea, desde su propia experiencia, portavoz para otros adolescentes, para otros chicos y chicas de su edad. Entonces, ella les está invitando a no ser parte, a no formar parte de este problema que hoy sí vive en la sociedad y entre los chicos, especialmente en las escuelas, lo que es el bullying. Entonces, a mí me parece muy bueno que ella, desde su edad, desde su propia experiencia, invite a todos los demás a no caer y a no permitir ser parte de este problema que tanto daña a los jóvenes. Y bueno, pues desde ahí yo creo que me parece muy inspiracional para muchos el que una chica de 14 años se atreva, se anime, se decida, pues a compartir y sobre todo, pues en un libro, ¿no? Claro que sí, pues fíjense interesante lo que dice la doctora de Israel. Álvaro Einstein decía que toda idea que concebimos en la mente, una idea obviamente buena, productiva, expande la mente, viene la elasticidad mental. Porque estamos hablando de los patrones de pensamiento, pero ya no vuelve a su estado original. Ya no. Porque entre más nosotros leemos, nos vamos ilustrando, y cuando nos vamos ilustrando, nuestro vocabulario se va ampliando, que eso vamos a tocar más adelante. Pero Alfonsina, ¿tú recuerdas la edad en la que viste tu primer libro? Así exactamente el primer libro, ¿no? Pero, bueno, sí, mi mamá. Está el testigo. Desde muy chiquita, me enseñó a, hizo mucho énfasis a enseñarme a leer muy, desde muy chiquita. Ya que cuando ella estaba estudiando, pues yo quería estar con ella, ¿no? Sé dónde viene, se predica con el ejemplo. Como yo la veía ella leyendo, yo también quería estar ahí con ella, haciendo lo mismo que ella, ¿no? Y, bueno, de los que sí me acuerdo, de los libros que sí me acuerdo, me gustó mucho de su operación personal, que... Los tengo... ¿Cómoационo? Carlos C 멋있ó, Sánchez. Carlos C student Sánchez, que estén del campeón, y todos estos libros que son muy buenos para los niños, ¿no? Que es una manera... Es un lenguaje sencillo que nos va... Para empezar, para empezar bien... Niños, pues son muy buenos, tienen muchas enseñanzas. Pero, si querías, el primero, el primero... Todavía no. Yo ahí sí puedo recordar claramente cuándo podría decir que ella tuvo acceso a sus primeros libros. Desde que yo estaba embarazada, porque ya comentamos, ella es mi hija, desde que yo estaba embarazada yo acostumbraba a leerle a ella historias. Ella era como muy inquieta, cuando yo veía que ella me empezaba a golpear un poco dentro de mi abdomen, yo le ponía música clásica y le empezaba a leer un libro. Entonces yo empezaba y yo le decía, te estoy leyendo, tienes que estar tranquila, mira. Y yo sentía que me relajaba, a mí me ayudaba muchísimo también leer, pero yo sentía que yo le estaba leyendo a ella, pues nos impactigues. Pero es tan bonito y yo creo tantas cosas que en este caso el señor Torres nos ha compartido, desde cómo desde los orígenes, desde que estamos en proceso de formación, podemos nosotros ser parte de, y a la vez de lo que fuimos parte nosotros también. ¿Por qué? Porque cuál va siendo, va la expresión, la más grata sorpresa, que precisamente una de las cosas que a ella más le gustaba, una vez cuando ella ya empezó a, ya después con el viejo, era precisamente la música clásica y la lectura. Ella sus primeras letras las empezó a leer antes de los, antes de los tres años. Antes de los tres años. Ella es una historia bien bonita, que es buena como para compartir, porque ella siempre ya estaba trabajando y siempre estaba leyendo porque estudiaba y trabajaba a la vez, pero ella quería estar conmigo, por eso para mí también es como muy importante el tiempo compartido y la calidad del tiempo compartido con los nuestros. Porque ella siempre estaba pegadita de mí y de repente, ¿cómo fue que ella aprendió a leer? Y ella me decía, mami, ¿qué letra es esta? Mami, ¿y qué dice esta con esta? Porque ella sabía que si yo estaba leyendo, a lo mejor era una forma de ella compartir conmigo, o a lo mejor era de que yo la tomara en cuenta, o de ser agradable hacia mí. Hay muchos factores que rodean a ese detalle digno de ser analizado. ¿Por qué? Porque esa fue la forma. Yo hacía mi espacio. Mira, hija, esta se llama N y suena M. Esta se llama P y así. Esta se llama, mami, y si junto esta con esta, entonces ella dice pa, ya dice ma. Mami, entonces si la pongo dos veces, entonces, ma, ma. Así fue como ella empezó a leer. Por eso digo que desde los tres años, ella prácticamente, lo que yo hice fue, con Cantulina, hacerle muchas letras para que ella estando conmigo se distraquea y ella solita empezó a unir las letras. Fue por eso que ella empezó a leer a los tres, tres años y medio. Yo creo que nosotros como padres podemos contribuir de muchas, muchas maneras. Desde nuestro embarazo, como madre, ya podemos nosotros estarles inculcando esa cultura, porque los bebés empiezan a escuchar desde los cuatro o cinco meses dentro de nuestro vientre. Así les pongamos música, les pongamos gritos, les pongamos regaños, les pongamos pleitos, o les pongamos una lectura agradable, es con lo que estamos nosotros ya desde ahí formando a nuestros hijos. Correcto, doctora. Pues, amigos y amigas, ahí lo tienen. Todo empieza desde que el peito está en fecundación todavía, ¿ok? El primer sentido que se desarrolla es el auditivo, ¿ok? El oído. Así que empezamos a recibir toda esa información. Y, pues, Algoncina, yo estaba recordando en el programa anterior con ustedes, y ahora le condanan, tú estabas diciendo algo importante acerca de la lectura. ¿Qué es lo que hace que una persona desarrolle esta habilidad? ¿Qué tengo que hacer yo para desarrollar esta habilidad si no tengo ese hábito? Digamos que no me gusta de ella. ¿Qué es lo primero que tengo yo que hacer? Porque tú lo dijiste, me encantó, ¿no? ¿Qué más ves? Pues, algo que te interese. Eso, oíganlo bien, amigos. Algo que te interese. De lo que sea, puede ser de autos, de billeta, de mecánica, de lo que sea, pero algo que te interese. Ayer estábamos por ahí viendo, leyendo en algunos programas, y decía, si no te gusta leer es porque no has encontrado el libro para ti, algo así decía, ¿no? Si no te gusta leer es porque no has encontrado el libro para ti. Y yo digo que va desde ahí, ¿no? Buscar lo que nos interese. Puede ser empezar a leer un artículo en Facebook, un artículo en Internet, después una revista, después ya te vas adentrando más a un libro de especialidad. A lo mejor ponemos, por ejemplo, la mecánica, ¿no? Empezaste con un libro de, una revista de mecánica, ya más o menos te vas familiarizando, bueno, ahora vas con un libro. Ya te llamó la atención, bueno, te vas con otro. Entonces, ya cuando vas, al ir conociendo más, y irte adentrando mejor, te suelta más interés, ¿no? De diferentes temas. Entonces, de ahí es completar, ¿no? Y yo digo que para hacer un hábito, pues, empreste un poquito diario, ¿no? Leer un poquitito diario, de lo que sea, pero algo que te crea más interesante. ¿Cuántos minutos? Yo creo que ustedes están preguntando, queridos amigos, ¿cuántos minutos tú sugieres ver el mínimo diario cuando uno no tiene el hábito? Pues mira, yo creo que si no se tiene el hábito, al menos uno de empezar unos diez, pero cuando no tienes el hábito, ¿no? Ya eso, al día siguiente los haces quince, al día siguiente veinte, veinticinco, hasta que ya a lo mejor tienes que ya te vienes todo en una noche, ¿no? Porque así te pasa, cuando estás tan metido en la lectura, te puedes pasar toda la noche leñendo y no te diste pañando que ya pasaron luz. Pero, pues, una media hora. Sí, y yo creo que justamente eso va a depender de lo atractivo que te resulte lo que tú estés leyendo o lo que tú estés buscando para empezar a leer. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo empiezo con un tema que no es ni de total agrado, ni me está motivando, ni es algo que a lo mejor me vaya a mí a impactar o a servir algo para mi vida, quizá yo le cierre interés y a los diez minutos yo lo abandone. Sin embargo, si es un tema que se relaciona quizá con mi trabajo, quizá con algún interés, alguna motivación especial que yo tenga, como ya lo decía ella, o sea, esos diez minutos se pueden convertir en una hora, se pueden convertir en dos horas o quizá hasta toda una noche. ¿Por qué? Porque todo eso va a depender precisamente de lo que estamos seleccionando para leer. Exacto, como decía ella, es, lo leímos en una frase que me pareció muy interesante y muy bonita, la compartimos, si no has empezado a leer es porque no has encontrado el libro perfecto para ti. Entonces, es cuestión de indagar, cuestión de buscar, de sondear por la mente en la lectura y debe haber algo para nosotros porque siempre, siempre hay un libro o siempre habrá muchos libros que sean para cada uno de nosotros conforme a nuestros intereses, nuestros gustos, nuestra persona, nuestras inquietudes, son tantas cosas, pero realmente es una maravilla, es una maravilla entrar y buscar para encontrar a lo que nosotros, lo que vaya con nosotros. Perfecto, doctora. Pues fíjense, amigos, que el American Book dice que hay más de 100 mil millones de libros registrados hasta el día de hoy y todos los que estamos creando, ¿verdad, doctora? La doctora, como lo decía en nuestra editora Mastri en su experiencia, me gustaría aprovechar y preguntarle, ¿usted recuerda todo ese proceso desde que usted empezó a leer y la carrera? Porque él tiene una extensa trayectoria y para ver la metanoledía aquí yo tengo unos minutos más, pero me gustaría preguntarle cómo ha impactado la lectura en su vida y en su carrera profesional y ahora que usted pues ya está trabajando con nosotros como editora Mastri. Creo que traigo una trayectoria un poquito parecida a la de mi hija también, empezando a leer desde los 5 años de edad. Bueno, sí, doctora. Hago un niño referente histórico porque justamente desde ahí es donde nacen las inquietudes. Yo era la única hija de mis padres, la única niña, y yo veía que todos los niños iban a la escuela desde poquito antes de los 5 años. Yo decía, ¿por qué todos van a la escuela y yo no? Entonces desde ahí yo lloraba mucho porque todos iban a la escuela y yo no iba. Entonces mi mamá tuvo que hablar con la maestra del pueblo donde vivíamos para ver si me aceptaba unos días y yo dejaba de llorar. Entonces la maestra aceptó. Dice, yo creo que cuando mucho unos 3 días la vamos a aceptar de oyente para que ella se tranquilice. Pero no, a mí me atrajo tanto tanto a la escuela que al mes, por ejemplo, no recuerdo exactamente yo, es una historia de mi mamá también, que al mes me aceptaron como a la luna regular, me inscribieron en la clase y salí sobresaliente sobre ese curso, sobre ese año escolar. Entonces ya a partir de ahí yo continué, seguí preparándome y mi mamá me motivaba mucho, me ayudaba porque yo era más chiquita que todos los niños. Entonces, a partir de ahí yo fui creando una especie de vicio también sobre la escuela, sobre la lectura. He leído, he leído mucho, he estudiado mucho también, mucho, diferentes carreras, tengo, como decía él, una larga trayectoria, diferentes temas, diferentes áreas. ¿Y de qué manera? Pues precisamente eso motivándome. La lectura me ha motivado cada vez más a entrar en diferentes temáticas, desde las ciencias sociales, desde la medicina, la psicología, el liderazgo. Es mucho, mucho lo que yo, los campos en los que yo he entrado. Y justo eso, porque conforme vas leyendo más, conforme vas conociendo más, más te va interesando y vas creando una especie de vicio. Yo recuerdo que en la adolescencia también yo devoraba libros, yo pedía libros pescados, si yo veía personas, yo, tienes libros, tienes libros, y yo me reunía hasta ocho, diez libros por semana porque devoraba los libros. Quizá también tenga que ver con las formas que uno aborda esos procesos de la adolescencia. Quizá no tenía tantas amigas para compartir, mis padres eran muy estrictos, muy conservadores, y no nos permitían mucho salir a la calle, andar con otras personas, con otros jóvenes. ¿Por qué? Porque como mi padre decía, no te juntes con malas amistades, no te juntes con personas que fuman, no te juntes con personas que toman, no te juntes... entonces como que nos fuimos encerrando en nosotros mismos y buscábamos a lo mejor dentro de nuestras paredes, dentro de nuestro hábito, un escape a esas... a todas esas cosas que como adolescentes vivimos. Entonces yo leía, leía mucho hasta un libro por noche, un libro por día, y todo eso me fue formando, todo eso me fue motivando. Y bueno, en la carrera profesional tienes que saber leer forzosamente, pero si te gusta y te encanta, bueno, con mucho más grado vas a estudiar y vas a ser un mejor alumno, vas a ser sobresaliente y vas a destacar en muchas cosas, precisamente porque la lectura te va a llevar a todo eso. Correcto, doctora. Increíblemente maravilloso lo que dice la doctora, amigos. Hay que leer. Hay que empezar ya. Si no lo está haciendo, le hacemos la cordial invitación para que lo haga así como nosotros lo hicimos. Cada uno tiene una historia, pero lo interesante es que entendamos que esto es un proceso en lo que vamos desarrollando el hábito, despertando el interés, como dice Alfonsina, y pues sobre todo, aprendiendo de nuestras figuras, en este caso de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos nos modelan. Y aquí tenemos un punto importante. La lectura les explica a los niños el mundo en el que viven. Regresando a los puntos que estamos tocando acerca de la importancia de la lectura. Leer para los niños puede llegar a significar una nueva explicación de cómo funcionan las cosas o que puede existir un mundo mejor al que ya conocen. Les aporta ideas, creencias y nuevas formas de pensamiento que moldean la percepción del mundo en el que viven. Entonces, si nosotros vamos practicando, creando ese hábito todos los días, va a llegar un momento que vamos a tener el suficiente soporte o elasticidad mental para poder devorar libros, como dice la doctora. Porque eso es cierto y me identifico también con ella. Yo creo que muchos de ustedes que nos están mirando también. Ahora, tú puedes leer un libro por semana, lo puedes hacer. Puedes leer cuatro al mes y al final del año ¿cuántos serían? Más de cincuenta. Pero no solamente es leer, amigos. Hay que estudiar, hay que profundizar, hay que cuestionar al autor, como autor se los digo. Porque a veces escribimos cosas que hacen entrar en cuestionamiento a la gente y eso es lo que uno también debe de hacer. Conocemos mucha gente, Israel lo sabe, durante esta trayectoria que tenemos de las conferencias, mucha gente que llega a nosotros, nos comparte que han venido un cienfín de libros, pero no ponen nada en práctica. Entonces, no solamente es leer, es soltar, poner en práctica lo que tú ya sabes. En los seminarios de inteligencia financiera hablamos de lo siguiente. De los libros que tú leas y de la gente que te rodee, pongámoslo en un año, van a determinar quién tú vas a ser después de ese tiempo. De los libros que tú leas y de las personas con las cuales te rodean, ya sea que te suben o te resten, pero todo va a depender de ti, de la disciplina que tú tengas, de la perseverancia que tengas, de la constancia que tengas y sobre todo la fuerza de voluntad que tengas. Porque eso fue lo que yo aprendí de mi papá. Él me modelaba a mis hermanos por lo que es la lectura. Leas libros como dice La Udada Mecánica, etcétera, muchos temas. Pero yo lo veía y leía también sus libros de inmunotismo y yo lo veía y escuchando música clásica también como dice la doctora. Yo le dije ¿y eso qué es? Pero hasta el día de hoy yo le agradezco a él que en paz descanse, que él me modeló eso y gracias a eso ya hemos podido desarrollar ciertas obras y ayudar a otros autores que por eso es que nos vamos de girar. Nos vamos de girar a Chicago que nos están esperando unos grandes amigos por allá también y pues que gracias a todas las redes sociales fue que conocimos pues ahora sí que el responsable de ir a Chicago. ¿Tú tienes ahí algo para nosotros en el rey laboral? Claro que sí, aquí principalmente vamos a mandarle un saludo a nuestro ingeniero técnico de audio que siempre también está con nosotros y ahí nos está apoyando y nos está mirando a través de las cámaras ahí que es lo que hacemos y que es lo que no hacemos y nos está corrigiendo le mandamos un fuerte abrazo a Tony y también a Lupita Reyes me parece que también nos está sintonizando de México México, saludo Lupita y a Meléndez Yaxil que siempre cada programa siempre está ahí con nosotros siempre nos está sintonizando y ella nos está sintonizando de Nueva York y tenemos a Inquieto Junior Runa también él parece que está en Nuar también que nos está sintonizando le mandamos un saludo un fuerte abrazo y a nuestra querida amiga Dana Morales que quizá para la próxima semana ya esté por aquí con nosotros también compartiendo y a Rita Barba también le mandamos un fuerte abrazo un saludo que siempre ha estado aquí con nosotros compartiendo también y a Auxilatogola Medina y a Liz Arisbet Rojas también les mandamos un fuerte saludo un fuerte abrazo y pues escríbanos escríbanos para nosotros saber qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta y así poder compartir otros temas con ustedes les mandamos saludos a todos nuestros escritores de Chicago que en la gira que vamos a estar compartiendo ya con con todos Chicago Miguel Burkita parece que va a estar también Lucio Santos de Oyo igual bueno a todas las personas de Chicago ahí que nos están esperando les mandamos un fuerte saludo un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto y a todas las personas que nos están sintonizando aquí en el programa de reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida y ahora vamos a aprovechar que tenemos aquí al fundador de la editorial Alejandro José Aguirre que nos comparta también todos los trabajos que ha tenido y pues ahora que es de la lectura él que nos enseñe cómo puede leer de cuatro o cinco libros a al mismo tiempo porque se devora los libros como no tiene ni idea y es un mejor maestro aquí para que nos nos enseñe nos explique cómo se le hace pues fíjate que una de las cosas que aprendí del toque de miras que es un libro que les sugiero que leen es de educación financiera que escribió este ruido que lo saque de la mano con el presidente de Estados Unidos actual donde habla del toque de miras que lo refiere con la mano cada uno de los dedos representa cierto poder pero lo más interesante de eso es que los libros que tú vayas a leer de acuerdo a tu necesidad y el interés que te despierten los empieces a ojear ¿de qué manera? por ejemplo el dedo este gordito pulgar es el que el de más soporte más fuerte digamos la silla de la mano que representa la fuerza que tenemos la presión de hacerlo entonces por ejemplo ¿cuál es el tema que tú necesitas? por ejemplo Alfonso y la dijo autoayuda la doctora por ejemplo los libros de medicina ¿verdad? tú y Israel lo que estás dado la concentración personal ponerte como meta siempre tener un libro de base en el caso mío el principal antes de mencionar estos libros es la Biblia número dos vengo con un libro de lo que es la parte de la superación personal aquí entro con Napoleon Hill el libro de Piense y Lágase Rico que lo tengo y que lo recibí de las manos del nieto también que ese libro me dijo lelo 40 veces Alejandro cuando lo leas me llamas apenas llevo 17 veces llevo dos años que lo estoy leyendo y en tan solo ese corto tiempo hemos despertado conciencia de nuestro ser y hemos abierto dos compañías y lo más importante de todo es que hemos ayudado a mucha gente después viene un libro de ventas ya vieron ustedes el libro de la ingeniería mental en ventas que ese tiene mucho material de Zona Torres y también el propio liderazgo como la doctora estaba diciendo también de uno de los gurús más sobresalientes de lo que es el liderazgo de Estados Unidos y el mundo del doctor Matthews del señor Matthews mejor dicho y también viene otro de los importantes la inteligencia financiera que alienta el toque de minas los libros de inteligencia financiera te ayudan a despertar más conciencia de lo que tú eres pero sobre todo cómo manejar tu vida cómo controlar tus emociones que ese fue el tema que trató el señor Torres en su programa entonces cinco libros base después de ahí tú vas desarrollando durante ese proceso una velocidad de lectura hay un momento en que tú ves tan rápido que retienes tan rápido pero tienes que ejercitar la memoria que eso vamos a justamente el señor Torres me dio la autorización de hablar cinco de septiembre quince de septiembre de sábado vamos a estar compartiendo el seminario acerca de la memoria ok vamos a trabajar las tres memorias que existen cómo se desarrollan cómo funcionan y justamente eso tiene que ver con eso cómo nosotros podemos desarrollar la habilidad de la lectura y va a llegar un momento se nos llega a hacer un plano más espiritual que podemos desarrollar esa velocidad de pensamiento en la lectura también por eso ya va un plano más elevado tú basta con que tengas el libro empieces a trabajar en él y llega un momento que te identificas tanto con él pero Israel lo importante de todo eso si son los libros que tú lees y la cantidad pero vuelvo y insisto cuánto es lo que tú aplicas cuánto es lo que tú estás poniendo en práctica para ayudar a otros a hacerlo por igual así es que amigos en este momento nos vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos momentos muchísimas gracias le gustaría publicar un libro si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a sólo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en estados unidos al 917 870 0233 en méxico al 011 52 246 144 91 47 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com 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 de un modo fácil de un modo fácil de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a sólo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en estados unidos en estados unidos al 917 870 0233 en méxico al 011 52 246 144 91 47 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a sólo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en estados unidos al 917 870 0233 en méxico al 011 52 246 144 91 47 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Regresamos a su programa Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida ¿Qué énfasis hago? Bueno, después ya tú lo vas a hacer, ¿ok? Bueno, ya volvemos una vez más, amigos estamos aquí con ustedes compartiendo el tema de la importancia de la lectura y pues este tema lo hemos venido compartiendo durante dos programas, doctora y creo que vas a estar a la hora más vamos a tener que seguir trabajando en eso y vamos a dejar que la Lucina nos diga ahora por qué es importante leer además de los puntos que ya hemos tocado ¿Cuál es ese punto que nos tiene compartido? Bueno, importante que escribimos que es una forma de detenimiento para tener en el programa como ya lo hemos tocado también nos ha ayudado mucho a mejorar nuestra forma de describir nuestra ortografía porque al ir leyendo vamos si es lo que se aprenden las cosas ¿no? de familiares con las palabras la manera correcta de describir la manera correcta de usar y bueno aprendes de vocabulario también y bueno ahorita con el con el internet ya es es la tradición ¿no? prácticamente tenemos el acceso a miles de libros de idiomas de libros en cualquier idioma de cualquier temática que lo pueden ver en el computador en su tablet en el teléfono celular hay que tener en la descripción ¿no? hay ya también dos veces ya no hay en la descripción pero de la espera para hacer libro ¿no? y bueno también nosotros la mente de libros tenemos que encontrar acceso a artículos ¿no? cualquier interés que tú tengas o bueno en el caso a lo mejor yo ahorita no puedo decir que sí que tiene un libro pero leo muchas historias cortas yo lo estoy en una página que claro si yo quiero que recibí se me ocurrió un cuento lo recibo lo publico para los que yo leo muchas historias cortas entonces no es solamente como les comentaba no solamente es un libro sino pueden ser antologías pueden ser recopilaciones pueden ser historias cortas que la encontramos igualmente como decía por bien y barato es muy cortoso pueden encontrar los clientes de segunda mano en la reunión de la unora y con café en el café de restaurantes que tienen sus librerías que están desconocidos o están en las facebook que es un interesante de de ir a de un libro y a lo mejor que yo lo quiero bueno yo lo tengo cumplido el libro que está en el talillo y después él dice ay no me interesa este te lo cambio por este otro y bueno es una manera también de tener acusión y que no se discuta que no se discuta de decir ay yo los libros no me interesa porque como te llamo a él no le interesa claro tenemos los hermanos electrónicos como dice la consigna todos los procesos vienen ahora con el de la informática pero hay algo más interesante y eso viene de la editorial una vez uno de mis mentores me preguntaba bueno lo tiene de una editorial y ya has publicado ciertos libros y estás ayudando a los autores a hacerlo por igual y se ven en tus libros y yo le digo pues por eso no la crees porque esa fue la necesidad que realmente a usted de las personas digámoslo así en general no les gusta leer pero nosotros desde que iniciamos y años atrás que hemos ido recopilando información hemos colocado más de 5 mil libros en diferentes hogares en conferencias seminarios y talleres y cuando ahora vemos la editorial lo estamos haciendo de una manera más inteligente porque ahora tenemos la mano de profesionistas como el profesor Galé y la doctora María de los Ángeles y nuestras otras editoras y editores que nos ayudan a sacar calidad de los libros para mejorarlos y llevarlos a ustedes los lectores para que tengan mejores libros y puedan realmente tener una lectura más amena y eso es una de las misiones más amplias que tenemos nosotros y se puede decir más complicada porque a mucha gente no le gusta leer pero a los que le gusta leer les damos y a los que no también les dan vamos parejitos ¿ok? no son caros por eso tenemos que aprovechar hacer el inventario de libros que funciona muy bien y aprovechando eso que nos gustaría que Alcina nos diga cómo aprender a leer bien cómo nosotros aprendemos a leer bien Alcina y la placa que te da la placa que te da la placa ¿no? empezando a simplemente a leer y con lo que te interese y ya ahí es la placa que te da la placa si a ustedes no les gusta leer bueno busca qué es lo que tiene su atención como ya lo mencionaba los libros de la ayuda son muy buenos son muy buenas opciones y ponerte como un mes ¿no? un mes de hoy voy a leer muchos minutos y como lo decíamos mañana 20 bueno entonces al día siguiente leo de otro tema pero otros 20 minutos va a ir variando para que no te aburras porque es cuando cuando caemos cuando es como María de los Ángeles cuando cae un interés que ya no te llamó la atención quiero hacer el interés y no o sea leer me duele leer me me aburre entonces no es mantenerse siempre interesado y pues yo pienso que la misma lo mejor se sume es la característica de un grupo ¿no? y es forzarnos nosotros mismos por crear ese interés ese ese que le dé conmigo pues realmente ha sido doctora así es haciendo práctica todo el tiempo todo el día en nuestros tiempos disponibles que tengamos también justamente relacionado con el tema de ella yo estaba leyendo también entre las recomendaciones era para buscar generalmente un momento en el que te sientas tranquilo donde estés en calma donde te alites un poquito de todo aquello que te inquieta para que puedas entrar y puedas leer puedas concentrarte eso te va a ayudar mucho leerlo con calma leer como una luz adecuada buscarte tus espacios ya buscar un espacio en la tarde en la noche a la hora que te des de más tranquilo y también son como dos tipos de lectura que cuando empieguemos a hablar perfeccionado o con el tiempo vas a lograr entrar en esos dos tipos de lectura ¿qué es lo que queremos ahora? ¿queremos leer bien? ¿queremos captar y aprender lo leído? ¿o queremos leer mucho y muy rápido? entonces yo creo que para empezar a leer tenemos que empezar despacio tenemos que empezar poco a poquito concentrados tomándole sentido tomándole sabor a la lectura y conforme vayamos practicando conforme vayamos entrando cada vez más en las letras nosotros vamos a ir agilizando la lectura cada vez vamos a ir viendo más rápido porque yo le digo un artículo ¿quiere leer cuántos libros? sí pero puede leer cinco libros y quizás no haberse quedado una gran cosa dentro de los otros pero puedes agarrir tu libro pero agarrirlo del libro bien que te quiere y puedas compartirlo y puedas aplicarlo otra de las cosas que ella decía ¿qué libro estaba leyendo? yo creo que ya leílo en esta semana quizás un poco más ahora pero en esta semana ella leyó el libro de Pepeño José libro de Pepeño José leyó renovación completo leyó nosotras podemos completo leyó la fuerza de la voluntad completo y ahorita justamente está la ley de honor propio ¿por qué? porque estamos compartiendo las lecturas que estamos editando los libros que estamos editando yo le doy una lectura yo le doy la primera edición y se lo paso a ella y le digo me lo lee me lo realiza pero al igual que hace ella ella le dice un libro y me dice mamá ya leí la primera edición me lo realiza tú o yo como un master aparte de un compromiso de leer y la leí esta siguiente o esta primera lectura por eso es que yo creo que esta semana ella le lee como cinco dedos ah bueno ahí está el día el día claro las dos están trabajando armoniosamente y esto es bonito porque la doctora está mandando ella y pues ella también nos está siguiendo y me imagino que como ustedes aquí también en Israel Kevin está en Israel mucho y escribiendo ahora este yo estoy escribiendo ya el otro libro entonces él entra ahí conmigo entonces me dice pero por qué no me va siguiendo algo que yo también quiera escribir y formar parte de él del libro ok entonces ya yo me siento al lado y le digo ok entonces como de ahí tú vas a escribir ay esto me gusta porque ya desde tu es pausada yo creo que ya no va a ser necesario que lo vea aunque ya me voy a saber todo yo creo que que hemos hablado de mí pero es un niño chico que ahora tiene que abrir muchas gracias y se me hizo una cosa tan bonita que yo le preguntaste que era para qué no sirve escribir pero quizá en ese momento él no te lo contestó a ti pero fue tan inteligente de niño y echó mano de su astucia o de todo lo que él como niño utiliza el hecho que te lo respondió no como palabra te lo respondió precisamente por escrito y eso fue para quién es el mejor ejemplo para qué no sirve escribir leer nos ayuda a ser ricos a tener mejores técnicos en todos los proyectos nos ayuda como familia estar unida porque desde si no lees tú estás en lo tuyo yo en lo mío y todo lo que está por el lado pero si tú te pones a leer eso te ayuda a conocer más y a leer el destaque que tenemos con la familia leer mi familia y amigos voy a pasar a mencionar los dos puntos que iniciamos desde la primera transmisión acerca de este tema y voy a dejar que la cocina nos comparta los cuatro tipos de lecturas y vamos a hacer los anuncios finales la lectura ejercita nuestro cerebro los niños y adultos que leen le meto mejor sus habilidades de lectura la lectura les explica a los niños el mundo en el que viven leer mejora la concentración leer relaja el cuerpo y carga la mente leer es un buen entretenimiento los niños que leen les va mejor en la escuela aumenta la inteligencia creativa previene la pérdida de memoria mejora su escritura evita el estrés estimula la actividad cerebral para que vean la lista de la de la voy a decir un poquito más leer es un sano entretenimiento nos mantiene informados también sirve para despejar dudas etcétera 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 así que hay muchísimos beneficios que le da la lectura al principio de acuerdo son los cuatro tipos de lectura brevemente que me escriben bueno como ya tenemos comentado también me debe tener bueno son cuatro la primera es la lectura rápida que consiste leer de manera rápida el texto que atreven a su velocidad igual que a lo mejor a lo mejor lo están dando en los pítulos pero leer rápida lo que le dan a hacer es captar lo que me dicen lo que no bueno como no es la lectura la lectura metódica es la cual va riego basta un pariano va tomando notas va su flow que teουν velleno tú tomas una FAO en internet que que significa otra cosa que la verdad yo loslesia no lo que no muchos porque no me vas a quedar en contra que tienes que leyendo el íjimo a lo que legeste si no yo puedo decir que eres una amenaza que va su carrera o la lectura gráfica que es la tercera, que es el complemento justo con la anterior, que es consultar, consultar lo que estás leyendo o lo que te parece más interesante, es decir, del texto que estás leyendo o es una frase o un buen tema que te llamó la atención. Bueno, vas a investigar y como volviendo a lo que mencionaba antes, a lo mejor ya te salió y ya no solamente los que no se leen sino ya al meterse investigar o registrar en internet se encontraron otros productos que otros temas nuevos desconocidos que los que no se leen. Y tenemos como cuarto la lectura de retroalimentación y se basa en una ley, como contigo me entendaba también que desde cuarenta veces se tiene un libro, es leer, leer y a lo mejor lo generalmente te dice la primera, a la segunda ya le dice o le dice más allá, más allá de lo literal, de la ingeniería, que es desarrollar esa habilidad, la habilidad de la ingeniería, que es leer más allá de lo literal. Entonces yo pienso que cuando está retroalimentando que puede ser leer más allá, ¿no? De lo que está literalmente del libro, está de acuerdo. Y bueno, le haremos una respuesta. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, amigos, leer tiene muchos beneficios en diferentes tipos de lectura y pues vamos a dejar esto para otro programa, porque tenemos mucho material todavía que compartir y más con nuestras dos queridas editoras, nuestro querido amigo escritor, Israel Vargas. Y ahora vamos a compartir brevemente una recapitulación de todo lo que hemos venido dando. Doctora, ¿usted quiere hacer alguna preocupación ya para terminar este tema de hoy? Sí, pues que leer nos prepara para la vida, nos prepara para lo profesional, ¿por qué? Porque nos ayuda a ser mejores estudiantes, a ser mejores profesionales, una vez que ya lo somos, una vez que ya tenemos nuestra carrera, tenemos que seguir leyendo, todo, tenemos que seguir actualizándonos, porque si no leemos nos quedamos en esta época. Digamos, si yo estudié hace 30 años, o 25, o 20, qué sé yo, yo no me voy a quedar con esos conocimientos del pasado, ¿por qué? Porque todo va cambiando, la ciencia va evolucionando, los conocimientos van siendo cada vez más nuevos, cada vez diferentes, con muchas innovaciones. Entonces, yo tengo como profesionista, ¿qué hace que yo le llevo? Para actualizarme. Y para la vida, ¿por qué? Porque para todo, como ya decía, la cocina no me dice, para todo necesitamos de la lectura. Si yo no sé leer, yo no sé qué camino tomar, o a qué ruta ir, a mí se me disfruta ir a, apoyen y se me disfruta ir a muchos lugares, porque, y es que, ¿qué dice? O sea, de alguna manera, he sabido que yo leí en el inglés, digamos, si no, 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 si no. Pero, el leer, el leer parcialmente el inglés me ayudará mucho. Y es tan, tan interesante esto, yo recuerdo que leía a un autor que nos decía que la lectura, la motivación por la lectura es como un serillito, es como una necesidad que no sabemos en qué momento cualquier lectura o cualquier cosa nos puede desencadenar algo que nos va a motivar a otros libros, o que nos va a dar, simplemente, pautas para la vida. Pautas para dar un cambio de trascendentaje de nuestra vida, porque más a veces es una pequeña línea para que de ahí se venga un sinfín de ideas, de aportes, de motivaciones. Entonces, es leer para que en cualquier momento, en el momento que hemos esperado, esa chispita nosotros la podamos encontrar. Y la chispita a la que se refiere es precisamente la motivación. Pero en ese serillito que nos van a entender, ya sea para la lectura, para el conocimiento, para el aprendizaje, para la vida, o para nuevas ideas, como tú decías. Quizá una lectura te provocó que ahora tenía dos empresas. ¿Por qué? Porque lo leíste, y eso te desindicaron. ¿Por qué no? Lo que ella dice, es una diferencia que nosotros en aquel tiempo la conocíamos como leer tras líneas o leer entre líneas. Yo estoy leyendo lo que yo sé, pero mi pensamiento llega hasta tener esa realidad, que yo estoy leyendo lo literal, lo textual, lo que te está mostrando, pero dentro de eso, yo estoy leyendo otro tipo de lectura. Es decir, la lectura, y usted me reclama que iba tras líneas o entre líneas. Y se llegara a vivir esa realidad conforme. Tú vas a estar leyendo la lectura de la lectura. Muy importante la cuestión a través de la lectura. Por eso lo vamos aprendiendo en el camino, y por eso es que tenemos este programa para ustedes, amigos. Para ustedes. ¿Quieren hacerle una canción más a hacerle papá de aquí con el señor? Felicidad, porque tiene algo con nosotros. ¿Verdad? ¿Cuánto con él es el que querías en la cocina de la mamá? ¿Verdad? 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 Bueno, yo lo que también a mí me ha afectado, me ha afectado, me ha afectado en el periodo, también me ha afectado en el periodo, también me ha afectado en el periodo, creo yo, ¿no? A la hora de, por decir, de novelas, escritas, o libros que te le ponen el papel de un personaje, ves el, tu punto de vista cambia, ¿no? Ver las emociones de la vida, te ponen en el papel de otra persona, ¿no? Entonces, te crea, te ayuda a desarrollar el papel. A mí yo pienso que eso a mí me ha ayudado mucho, y a mí, a mí también, ver las cosas de esa manera, porque ya, al estar viviendo, bueno, se trata también, digo, de pensar a la persona que, 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 que es el, el, el protagonista es el mismo narrador, te pones en los ojos, en los zapatos y te arreglan. Entonces, a mí yo pienso que es muy, muy importante que, de aprender a desarrollar el papel, entender también que está aprendizando a otras personas, y, aprender como a... Yo pienso, bueno... Yo pienso que te quedé como paralelía, ¿no? O sea, me mismo pico en algunos problemas, en algunas situaciones que tengas, porque aprende como a dispararte, y a ver las cosas a ti, a las que te he tenido. Es lo que yo creo que a mí, yo pienso que eso, Yo, eres un hijo, a mí lo patronal es un hijo con la nación, aparte de Clara, que como profesionalmente, en la dedicación y todo, soy un poquito más patronal, ¿no? Y sin ser de... lejos de la ropa de la ropa. Encima de la despedida. Ok, otra vez, gracias a la cocina. Y Ray, ¿qué son las dos tienes antes de terminar el programa? Bueno, pues aquí tenemos a un querido amigo, que es también líder, y ha tenido mucho éxito en su proyecto, que está realizando, que siempre está ayudando a más personas a que tengan una mejor vida, y es Orlando Chávez, que para mí también es un ejemplo, que es un líder y, pues, se rodea siempre por personas exitosas, es una persona muy leída y sé que nos está mirando y también nos está analizando. Nos está analizando y, pues, le deseo mucho éxito, y a todas las personas que nos están sintonizando también, nuevamente los mandamos a saludar y les deseamos mucho éxito. Y para todas las personas que no les gusta leer, que lean, personas que están emprendiendo nuevos proyectos en sus negocios, es importante leer, las compañías nos ofendan a un kit de, ya sea de productos, catálogos, y a veces queremos tener resultados en el negocio, pero no nos damos la plena de leer el catálogo, de qué se trata el producto. Entonces, solamente queremos tener resultados, pero no tenemos de nuestra parte, no trabajamos. Hay que trabajar también en equipos y el líder que dice, oye, mira, hoy tenemos este libro del mes, porque hay compañías donde te dan un libro, te dan audios, pero un libro cada mes, y, pues, un libro cada mes, pues, se va en, no sé si nos ponemos a leer, pues, rapidito lo grabamos, ¿no? Y, pues, a ver, pues, muchas personas que no leemos ese libro. Y ya, y se van acumulando los libros, pero ahí no vamos, tenemos y no leemos. Entonces, si quieren tener mejores resultados en el negocio, en los proyectos que ustedes realizan, ponte a leer y verán que van a tener mejores resultados. Y, pues, les deseo que tengan un excelente y maravilloso. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 todo el tiempo compartiendo los saludos a cada uno de ustedes que nos están mirando, y las personas que nos van a seguir mirando, porque este programa se queda grabado aquí, y también lo pueden ver a través de YouTube. Así es, queridísimos, amigos y amigas, ahora vamos a hacer los anuncios oficiales. Tenemos un interagio muy completo, y vamos a empezar por el que les había mencionado anteriormente. El seminario acerca de la memoria, sábado 15 de agosto, ponganlo en su agenda, 15 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las oficinas de C, Latinoamérica, en el 138 de la 39 Street, en Union City, Nueva Jersey. La inversión es de 59 dólares, y pueden reservar su celular llamando al 917-870-0233, que aparece en pantalla. Y también tenemos la PN Internacional del Libro en Ohio 2018. No vamos a estar de por allá los votos, pero van a haber personas que van a estar compartiendo con ustedes, en la presentación de nuestros escritores, que viajan de Chicago para allá, y esta se desarrollará el mismo día 15 de septiembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que ya saben por qué no vamos, aparte de la vida. En la biblioteca principal de Columbus, localizada en el centro de la ciudad, en el 96 South Grand Avenue, en Columbus, Ohio. Y pues de ahí voy a hablar un poquito de la gira, porque tenemos una extensa trayectoria con la gira, ya que empezamos el año pasado en California y Las Vegas, y ahora vamos para Chicago, y el año que viene vamos para California otra vez. La gira se llevará a cabo del 19 al 24 de septiembre, amigos, ojalá la gente, y ahora les voy a decir cuál es ese itinerario que tenemos hasta el momento, que nos están ayudando, obviamente las personas que nos apoyan allá, entre ellas la señora Viviana Marquial, Liz Aresber, y fue nuestro primerísimo, mi bebé Orquiza, y sabemos que nos están ayudando también, y que saludos a cada uno de ustedes. El miércoles 19 vamos a estar llegando a la ciudad de Chicago, Illinois, y vamos a estar dictando una conferencia de 3 de la tarde a 5, acerca de cómo escribir un libro, apúntenlo, 19, miércoles 19 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, cómo escribir un libro, la dirección está en nuestro sitio web, en nuestros flyers que estamos sacando a la luz, cualquier cosa nos pueden contactar al número telefónico que aparece en el programa, y después, en la noche vamos a estar en una entrevista en el programa Energía del Corazón Cósmico, con Liz Aresber, y esto sería de las 8 a las 9 de la noche, a través de Facebook Live, también nos pueden ver ahí. Pasando al día jueves 20, vamos a iniciar el seminario, cómo escribir un libro, y con la doctora María de los Ángeles, y el señor ya de Vargas, y también Ana Norales, vamos a estar haciendo un psicocoaching editorial, para aquellas personas que están interesadas en publicar un libro, o república, si pudiera decir así, lo pueden hacer con nosotros, nosotros les damos la información, les damos las pautas, ustedes pueden seguirlo, en el caso de que lo lo hiciera así. Ahora, este es el seminario, este es 10 de la mañana, 1 de la tarde, y también la dirección y toda la información está en nuestro sitio web, la inversión es de 49 dólares, y tenemos también la presentación del libro, Mi Perfecto Yo, mi chispa de lina con Liz Aresber Rojas, de las 6 a las 8 pm, la dirección, toda la información aparece en el sitio, pero no les estoy mencionando para que vean esa agenda, y esto es también para todos ustedes, que están en Chicago, de personas que quieren viajar, viernes 21 de septiembre, tenemos el seminario, cómo escribir un libro, la parte 2, y es cocoche editorial también, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y para el día viernes, por la noche, tenemos una sorpresa, la presentación del libro, El Poder de la Fe y la Esperanza, con la señora Milena Mejiares, y vamos a estar, doctora, presentando con Silvia Campos, Voces y Campos de la parte 2, que usted nos ha apoyado a editar, vamos a hacer una presentación doble, el día viernes, 21, de 6 de la tarde, a 9 de la noche, así que amigos, pónganlo en su agenda, y tenemos el sábado 22, voy a terminar, el tiempo que lo está atarca de ahí, el sábado tenemos el taller, El Poder de tu Vida, la fase 1, fase 1, de 10 de la mañana, a 3 de la tarde, y también es un evento, totalmente abierto al público, llamen para hacer su reservación, y ese mismo día, por la noche, no paramos, tenemos la presentación del libro, El Sueño del Pequeño José, con José Francisco Guisache Verde, de 7 pm a 8 pm, ese es uno de los eventos que tenemos, y el día domingo, seguimos con el itinerario, con el seminario, técnicas para hablar en público, y persuadir a la gente, de 10 de la mañana, a 3 pm, 10 de la mañana, a 3 pm, pónganlo en la venta, ya por la tarde nos vamos de fiesta, así que ya, ahí para el comité, el itinerario, y el lunes, estamos todavía, agendando un evento más, queridos amigos, amigas, eso es todo por el momento, les agradecemos, por sintonizarnos, a través de este medio, mi nombre es Alejandro Aguirre, quien se despide de ustedes, gracias doctora, por acompañarnos el día de hoy, gracias, a la próxima, por estar con nosotros, una vez más, y gracias por acompañarnos, y pues nos vemos, la próxima semana, por favor, sintonizarnos, a través de este medio, y también síganos en YouTube, y no se les olvide, que todos los eventos, que tenemos, son para ustedes, solamente síganos, y el programa de ingeniería mental, es para ustedes, sus sugerencias, comentarios, las guardas telefónicas, háganos llegar, que no sean instructivos, cuidado con eso, les invitamos a sintonizarnos, el próximo martes, en este medio, de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este, también pueden seguirnos, a través de Facebook, YouTube, y en todas las redes sociales, y en nuestro sitio web, www.alejandro.com, y para lo de la gira, y para todos los eventos, que están por venir, llámenos al 917-870-0233, y al 201-496-4404, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo martes, hasta pronto. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core, ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor, y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos, y recibirá una propuesta personalizada, de nuestro departamento comercial, nuestro servicio, permite publicar libros, en los siguientes formatos, formato físico, audiolibro, y libre electrónico, de un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233, en México hay, 01-152-246-144-9147, y en el sitio web, 1-0233-4-9146-152-4153-7261-4156,